Si oye el ritmo de la noche, me voy a bailar Y aunque no tengo ni un sope, yo me voy igual En la casa de un amigo, vete cuando están Yo me hago el distraído, y hago la de Juan Juan, 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 la noche se hizo pa' gozar Juan, 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 la cumbia se hizo pa' bailar Juan, 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 la noche se hizo pa' gozar Juan, 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 la cumbia se hizo pa' bailar Y la familia San Gregorio Arriba, metal Y las palmitas, che Si oye el ritmo de la noche, me voy a bailar Y aunque no tengo ni un sope, yo me voy igual En la casa de un amigo, vete cuando están Yo me hago el distraído, y hago la de Juan Juan, 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 la noche se hizo pa' gozar Juan, 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 la cumbia se hizo pa' bailar Juan, 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 la cumbia se hizo pa' bailar Juan, 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 la noche se hizo pa' gozar Juan, 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 la cumbia se hizo pa' bailar Juan, 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 la cumbia se hizo pa' bailar 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 Juan, Juan, la cumbia se hizo pa' bailar